Chilotita, Chilotita Cuando vayas a la Argentina, no te vayas a caminar Caminando por Curahue, me encontré una chilotita Caminando por Curahue, me encontré una chilotita Con su carga en la cabeza, se venía ya patita Con su carga en la cabeza, se venía ya patita Y la carga que traía, eran nalcas y chupones Y la carga que traía, eran nalcas y chupones Que los sacan en Curahue, en barrancos y rincones Que los sacan en Curahue, en barrancos y rincones ¡Ahora! Chilotita, Chilotita No te vayas Vamos pelado Oye 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 Hay muchas navajuelas, el estero es putemún, hay muchas navajuelas, las chilotas con el balde, sacan para hacer la cena, las chilotas con el balde, sacan para hacer la cena, estos viven en Palafito, en esa ciudad de Castro, estos viven en Palafito, en esa ciudad de Castro. Cómo sienten y recuerdan, cuando pasan malos ratos, cómo sienten y recuerdan, cuando pasan malos ratos, ahora, chilotita, chilotita, y anda pronto a maricar, cuando vayas a la Argentina, no te vayas a casar, cuando vayas a la Argentina, no te vayas a casar, Chilo, tita, chilotita, y anda pronto a maricar, chilotita, chilotita, y anda pronto a maricar, cuando vayas a la Argentina, no te vayas a casar, cuando vayas a la Argentina, no te vayas a casar, no te vayas a casar. ¡Gracias! Chilote, chilote, chilote a la mar, navega en tu lancha de este talcán, con leña y mariscos que vienen de allá, sentado en la popa, salida al nabajar. Sentado en la popa, tomando el timón, tomemos unos mates, viejita por Dios. Sentado en la popa, tomando el timón, tomemos unos mates, viejita por Dios. ¡Gracias! Los buenos mariscos que vienen talcán, los choros zapatos son algo especial, almejas y erizos y otras también. El bosque, la luna y ella, el dulce, el cruel. ¡Cargada la lancha, se hace a la mar, chilote marino, canta tu cantar! ¡Vamos, Roto! ¡Gracias! 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 ¡Hanoso, mirale arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí, mira! ¡Chilano! ¡Chilano, chileno, los dos somos... ¡Suscríbete! 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 Caramba compadre, compadre La lancha es mía Caramba, compadre, compadre, la lancha es mía Y ahora lo cremos Y ahora lo cremos, lo cremos La vida ya embarqué, embarquése y su familia Caramba, ya embarqué, embarquése y su familia Caramba, que lloró, que lloró por tierra a mí Caramba, que lloró, que lloró por tierra a mí Ahora, yo no sé qué le he hecho Ay, 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 por qué lloraba Capucho de mujer Ay, 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 la broma Capucho de mujer Ay, 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 la broma Ahora, yo no sé qué lloró por tierra a mí Ay, 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 canta, ay, no llores Que cantando se aleja Para, 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 para Canta, canta y llores Ay, 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 los corazones Comenzar a mí y approved por tierra a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!